Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con 10 años de felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Estamos más que felices No tenemos más que palabras para agradecer a cada uno de los padrinos porque fueron 691 cartas O sea, 691 personas que nos encontramos para tanta felicidad Así que, sin palabras Claudio ¿Qué le pediste a Papá Noel? Botines Tenemos un equipo, así que todos querían botines y ya era hora de cambiarlo ¿Cómo se llama el equipo de ustedes? San Martín Fútbol Club ¿Y en qué categoría estás? 2000, pero tenemos 14, 15, 16 años los pies ¿Cuántos integrantes de Soma de Voluntades han venido hoy? Y debemos ser alrededor de 25 que estamos acá hoy más otro tanto que está en el otro barrio haciendo lo mismo que estamos haciendo acá están haciendo la entrega de los juguetes en el otro barrio Es un cochecito para Bianca Sopato Es un zonajero aparentemente una especie de zonajero para un chiquito de 5 meses A ver, ¿qué te tocó entregar? ¿Qué tal? Un monopatín Cumpliendo los sueños, por suerte esta Navidad todos tienen regalos ¿Esperabas mucho el día de hoy? Sí, estaba esperando con ansia Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas